El MonsterVerse es un universo cinematográfico que ha funcionado bastante bien. De hecho, es de los pocos universos conectados que realmente ha funcionado con sus respectivas películas, teniendo tonos y estilos diferentes a lo largo de sus diferentes entregas. Desde una película, conectando todas, en una película crossover, que fue una montaña rusa de acción al juntar a los dos Kaius más famosos del cine. Pero analizando estas películas, me he dado cuenta que el protagonista de estas, o por lo menos, de los crossovers, es el personaje de Kong. Algo curioso, pues la mayoría de fans pensaría que el personaje principal sería Godzilla. Obviamente, al ser el más famoso. Pero me parece curioso e interesante que quien lleve el peso de las películas es el personaje de Kong. Así que en este video vamos a analizar el porqué de esta decisión. Y entendamos un poco mejor por qué Kong es el protagonista de este universo llamado MonsterVerse. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Godzilla ya tiene dos películas protagónicas, Mientras que Kong solo tiene una película en solitario. Y no se ve que tengamos secuela pronto. Sin mencionar que Godzilla tiene más películas a lo largo de los años, a diferencia del simio gigante. Por lo que, en popularidad, la diferencia es muy notoria. Así que el público general solo veía a King Kong como un gorila gigante sin nada interesante. Por lo tanto, es un movimiento interesante por parte de Legendary que haya decidido que el changuito gigante fuera el protagonista de su universo. Pero, ¿por qué tomaron esta decisión? ¿O por qué en los crossovers es Kong el que lleva el peso de la historia? Pues la respuesta es bastante sencilla, pero creo que esta escena podría representar el porqué de esta decisión. Pongan atención. Kong, a diferencia de Godzilla, es un personaje más relacionable para el espectador. Pues ver a Godzilla despertándose como Shrek en escena es algo que los fans no creo que acepten mucho. En cambio, Kong, cuando lo ves hacer esto en escena, seguramente lo que piensas en primera instancia es un ¡Ah! ¡Qué bonito mono gigante! ¡Ojalá gane contra Godzilla! Bueno, lo intentamos. Kong es un personaje más emocional, además de poseer gestos e emociones físicas un poco más notables a diferencia de Godzilla. Haciendo que nosotros tengamos empatía con Kong en lo que le sucede en la película. Pues el personaje puede ser bastante épico a la vez que adorable. Y eso hace que el espectador se relacione un poco más con el personaje y haga que el viaje sea un poco más llevadero. Pues dudo mucho que a los fans les gustaría ver a Godzilla haciendo las cosas que hace Kong. Además, otro elemento que funciona con Kong y aumenta su papel como protagonista es que es una criatura vulnerable o mortal. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir que no es indestructible a diferencia de Godzilla, quien es un personaje ya bastante poderoso. Por su parte, Kong puede ser herido al punto de no tener oportunidad contra sus adversarios. Por lo tanto, nosotros, al ver las hazañas que hace Kong en pantalla, las festejamos mucho más. Pues ver a un personaje débil que muestra fortaleza, hace que conectemos un poco más con él. Para que me entiendan, Godzilla es una especie de Superman y Kong una especie de Batman. Haciendo que su dualidad funcione en pantalla. Además de que llevar a Godzilla al cine, es un poco más complicado. Por lo que representa y el poder tan grande que tiene. De esta manera, es más sencillo relacionarte con el simio gigante al ser un personaje más sencillo de trasladar. Creo que convertir a Kong en el personaje principal de este universo ha sido una decisión bastante buena. Y creo que funciona bastante bien en los crossovers, pues esto ha ayudado a que el personaje tenga un poco más de seguidores o fama. Pues antes de Godzilla vs Kong, la mayoría solamente pensaba en Kong como un simple simio que no hacía nada. Ahora lo ven como un luchador gigante a la par de Godzilla. Tal vez no en poder, pero sí tiene un poco más de respeto y ha hecho que el público general lo tome más en cuenta. Por lo que la popularidad de este personaje ha crecido gracias al Monsterverse. Y al hacerlo un personaje más interesante con todo el trasfondo que tiene este personaje en las películas. Kong como aliado de Godzilla es algo que conecta bastante bien. Digamos que Kong es como el reemplazo de Rodan o Anguirus, quienes en el pasado eran los compañeros de Godzilla. Y por lo visto en futuras películas, o por lo menos en futuros crossovers, Kong seguirá teniendo este papel de protagonista que nos ayudará a llevar la trama a diferentes lugares. Pues es más sencillo que los humanos y nosotros como espectadores sigamos a este personaje y sea él el personaje que conecte los dos mundos, tanto el humano como el de los monstruos. Además de que tener a Godzilla como un personaje secundario, no creo que sea algo malo. Pues como digo, en cuanto a popularidad, Godzilla rebasa a Kong por mucho. Por lo que por lo menos, en los crossovers del Monsterverse, es justo que Kong sea el protagonista de estos films. Así que déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Qué opinas de que Kong sea el protagonista de los crossovers del Monsterverse? ¿Te pareció una buena decisión por parte de Legendary? ¿O te hubiera gustado que el protagonista de estas películas fuera Godzilla? De mi parte, parece un equilibrio que le den la importancia que merecen estos dos monstruos. Aunque que le den oportunidad a Kong de brillar por unas cuantas películas, creo que es algo justo. Déjame todo lo que piensas en los comentarios sobre todo esto. Así que dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video. Oh, y por último se me olvidaba. Kong tiene pulgares. ¿Qué otra razón quieren? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!